River es campeón. Sí, lluvia de copas internacionales para equipo visionario. Bueno, a ver, a ver. Cuarto título que consigue River en la era Marcelo Gallardo. Sudamericana recopa y la Libertadores en este momento acaba de ganar la Zuruga Bank. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, la Zuruga Bank la inventó un banco en el año 2008. Ahora River ha ganado este nuevo torneo internacional. Le ganó 3 a 0 a... A Gambozaka. Gambozaka. Pregunto, ¿es verdad que se podían hacer hasta 6 cambios y que no hay antidoping? Exactamente. 6 cambios, no hay antidoping. Es una copa buitre. ¿Con qué juegan? ¿Con pelota normal? Exactamente. Juegan con pelota. Es un torneo reconocido por la Conmebol. Con mucha seriedad la Conmebol. Para que sea oficial, tiene que ser reconocido por una de las federaciones. En este caso es reconocido por la Conmebol, o sea que es un título oficial que River puede colocar en sus vitrinas como un nuevo título internacional. Me permite una aclaración importante para todos los clubes. y todos los hinchas del resto de los equipos para llegar a esta instancia, señor, tiene que ser campeón de algo, por ejemplo, de la Copa Sudamericana. Esta copa, déjame aclarar, Ale, esta copa enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana y al campeón de Japón. Bien, bien. El resto que siga participando. Gracias, Mariano. Gracias por haber.